Música Hoy estamos comenzando a recibir los reproductores que participarán de la tercera prueba aquí en la toma, ya tenemos todo listo para recibirlos y bueno, hoy empiezan a aparecer los primeros ejemplares que han venido de la provincia de Santa Fe y de San Luis los que han llegado hasta el momento, esperando los próximos viajes aquí en el campo El animal se reemite desde el campo de origen con una planilla y nosotros cotejamos los datos a planilla con lo que medimos acá en la manga Hacemos la revisación integral del animal en cuanto a lesiones en ojo, circunferencia crotal, prepucio, aplomo, verrugas o no verrugas hasta ahora todos los toros que han ingresado han venido de forma espectacular Hemos puesto algunas características que decíamos en los toros que participan de la prueba hemos puesto límites en circunferencia crotal, límites en pesos y hemos acortado la edad de nacimiento de los animales, cosa de lograr un lote más homogéneo de toros Lo que nos hemos puesto de acuerdo en Jereford Centro-Oeste es en una mayor presión de selección del toro que vamos a remitir a la prueba hemos estado todos de acuerdo y es lo que estamos haciendo para esta prueba Van a estar unos 21 días de nivelación que todos los toros comiencen a comer lo mismo este control de peso que hacemos no es el de la prueba la pesada de la prueba arranca el 6 de enero justamente el 6 es el inicio de prueba donde empezamos a medir como todos los años ganancia de peso circunferencia crotal, área de jugo de bife, calidad seminal con los mismos parámetros que hemos venido usando en las otras dos pruebas y hemos agregado para esta prueba el uso de caravanas para la mosca y los cuernos en un convenio con INTA hemos agregado HPG, el análisis de materia fecal para ver la carga parasitaria y el desparasitante que tenemos que usar para que todos los toros estén en el mismo nivel cuando arranque la prueba Son tres curas fenotípicas como todos los años las fechas las tenemos definidas una en marzo, una en junio y la otra en septiembre ya tenemos definidos los jurados pero todavía no están confirmados por eso no te puedo adelantar nada y sí que la tercer jura va a tener un aditamento especial porque vamos a intentar replicar una escuela de jurados con nuestros alumnos El desafío de este año es poder anunciar con tiempo las curas fenotípicas para que el productor interesado en estos reproductores pueda venir a ver el comportamiento y no ver una foto sino que ver la película de las tres curas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!